hola vamos a estudiar lo que es la clase de mixteco tonda vi es la variante de la comunidad de san sebastián del monte toca andiñondi ahora vamos a seguir con la siguiente presentación estamos conjugando el verbo si si tiempo presente para eso vamos a conjugar el verbo para la primera persona en singular yo como decimos sí 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 para la segunda persona sí sí o sí sí o más fácil lo decimos como sí 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 facilita mucho la palabra para la segunda persona pero en forma de respeto usted come sí sí ni sí sí ni para la tercera persona en singular él come decimos sí sí era sí sí era para ella también tercera persona pero en este caso para la mujer sí sí niña sí sí niña para la tercera persona pero en forma de respeto tanto para él o para ella decimos sí 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 cuando nos referimos a que el animal está comiendo sí 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 y ahora sí 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 la palabra, la combinación, la conjugación, decimos sí, sin di. Para nosotros comemos, pero ya integrando a todos los que hablan, o todos los que están dentro del grupo, decimos sí, sí, yo. Sí, sí, yo. Y ya cuando lo decimos normalmente decimos sí, sí, yo. Ahora para ustedes comen, decimos sí, 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 ndo, sí, sí, ndo. Y ya para decirlo a una velocidad normal decidimos sí, sí, ndo. Y ahora para ellos y ellas comen, decimos sí, sí, na, sí, 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 na. Y para allá a la velocidad normal decimos sí, sí, na. Y por último tenemos a ellas comen, solamente ellas. Sí, sí, na. Sí, sí, na. Para decirlo a velocidad normal sí, 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 na. Ahora vamos a pasar con los ejemplos. Na tia yo ña ca yo. Escribamos lo que hablamos. Estamos poniendo aquí unos ejemplos. Dice sí, 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 yo, sati. Sí, sí, yo, sati. Comemos tortillas de elote. Allí en la comunidad en tiempo de los días de muerto hacen tortillas hechas a base de elote, de elote tierno. Entonces a esto le decimos sati. Seguimos con el siguiente ejemplo. Sí, sí, ña, ve, ña, viti. Sí, sí, ña, ve, ña, viti. Ella come en su casa ahora. Otro ejemplo. Sí, sí, shitanduchi. Sí, sí, shitanduchi. Sí. Quiere decir yo como las memelas de frijol. Sí, sí, shitanduchi. Sí, sí, shitanduchi. Ella o él come despacio. Es en forma de respeto. Sí, sí, shitanduchi. Sí, sí, shitanduchi. Sí, sí, shitanduchi. Sí, sí, shitanduchi. El animal come tortilla amarilla. Sí, 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 shitanduchi. Sí, sí, shitanduchi. Ustedes comen bien. Así es que con esto terminamos nuestra lección acerca del verbo comer en tiempo presente. Y muchas gracias.